Aca donde estoy yo, donde estoy yo esta la maquinita para asegurar de alguien ¿De ahora? Ignorado. Si, de ahora, de ahora. O sea, esta prendida la pantallita. Ahí están viniendo, están viniendo. Ah, terminado. Revenlo, revenlo. Lo cubro. Baje a uno yo eh. ¡Contacto! Yo hice mierda a uno pero no lo baje a nadie. Baje a otro. ¿Estás dando con alguien o sos bomba? Si, no, 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 amigo. Ah, el boludo, me agarro en la atras. Me agarro en la atras. Me agarro en la atras, no. Me agarro en la atras. Volvió a bajar a otro. Baje a uno. Yo bajé a otro. Pero tengo poca vida, habría que apretar. Eliminado a uno. Mati estaban acá los que le di yo, atras de esto, atras de esto. Acá estaban, están al norte, 40 metros. Ahí revivió a uno. Me quedé sin bala, la concha de la madre. ¡Yo la turba! ¡Yo la turba! ¡Yo la turba! ¡Yo la turba! Listo, me he sacado el equipo. Por Dios. Tu compañero está en...